Hoy día desde su base operacional de Ciaño seguimos esta terrible batalla que estamos peleando con el eje contra los aliados manejados por KZ sorpresas nos tendrá deparado nuestro contrincante que nos tiene literalmente contra las cuerdas y apenas estamos llegando al invierno del 42, no me quiero imaginar como será el verano del 43 os he dicho que le odio ¿verdad? si, es que le odio ahora tiene dos, ya tengo dos a los que odiar no, 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 no horrible, esto es la aniquilación del grupo sur que 쫙 hasta la primera con los Allen lazio no a abrir toda la aniquilación del grupo sur y y y y y y Es que aquí debía de tener 800.000 aviones, si no ya me contarás. Si no, ya me contarás. No, ya me contarás. Y por supuesto no podemos recuperar nada de esto. Bueno, en esta ocasión sí. Veamos todo recopilando. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo demonios consigue aguantar el ataque de un carro de combate? ¿Cómo demonios consigue aguantar el ataque de un carro de combate? ¿Cómo demonios consigue aguantar el ataque de un carro de combate? ¿Cómo demonios consigue aguantar el carro de combate? ¿Cómo demonios consigue aguantar el ataque de un carro de combate? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Impresionante! Bueno, vamos a ver... ¡Gracias! 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 Oye, ¿dónde está la unidad de cazas? Bombarderos tácticos... Bombarderos tácticos... Un mar de los medios. ¿Pero dónde está mi unidad de cazas? Aquí, aquí. ¡Qué susto! Bueno, hay que investigar algo más, ¿no? Pues por aquí, quietos. Se ha cruzado, recumplado. ¡Vamos! Y bueno, no mucho más ya. La verdad, no mucho más. Bueno, bueno, bueno. Me pregunto qué será el mensaje que tengo puesto en el foro de nuestro amigo que afecta. A ver si sea una propuesta de paz, de rendición para mi parte. No me extrañaría nada porque desde luego me está dando una paliza terrorífica. Pues nada, amigos míos. Tendremos que defendernos en el Nieper con suerte. Niper y Smolenskos era la línea. Gomer, oa, pero Smolensk y Gomer quedan a la parte de allá del río. Bueno, 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 bueno. ¡Vamos! 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 Podríamos intentar salir, pero es que me van a pillar. A fin de cuentas aquí, le doy caña a un convoy. Me pregunto por donde vendrán. Pues nada chicos, hasta aquí. Espero que os esté gustando, dadle like si es así. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y comentad, comentad, comentad que es lo que a mí más me mola. Sin más, se despide Javier desde Asturias.